25 años de edad, al hombre que veíamos en la pantalla, aquí saca un globito por el lado del jardín derecho Tiene que venir hacia adelante Alonso Harris Y se avienta por la pelota Atrapando la Rowling Esa jugada, vamos a ponerle aquí el asterisco Fly al 9 Ahí Harris de nueva cuenta, luciendo defensiva que nos mostró Prepara, tiene lanzamiento, línea al jardín izquierdo La pelota va viajando Va viajando Y esa pelota se fue de cuadrangular De línea la sacó Este hombre que torna el hombre de la semana Para Teco de los Dolaredos Por ese, su primer cuadrangular en la temporada Su primer cuadrangular como Teco de los Dolaredos Lo pega aquí en casa, en el parque La Junta Y en este cierre de la tercera entrada Los Dolaredos pasan a ganar dos carreras por cero 2 a 0 el marcador El aplauso a la gente que se pone de pie en diferentes sectores Desde este parque La Junta Porque ahí Kate Goddard está haciendo de las suyas otra vez Con ese vuelo a cerca de línea Allá por el rumbo del jardín izquierdo A las carnes asadas Allá por entre el 3 y el 4 los números de los asadores Anotaba Francisco Arcia Y posteriormente llegaba ese tablazo de Kate Goddard El primero de la temporada Llegando a 5 A 5 carreras empujadas Dos por cero Dos por cero El marcador Esa cuestión Vigila el corredor Ricardo Chapa Despega a Castillo por la segunda Viene el lanzamiento Línea al jardín central La pelota de imparable Le dan luz verde al corredor Va a venir el tiro Es de un mote Vamos a ver Y está llegando 6 Ahí le puso en jundia a Jesse Castillo Con ese batazo El batazo sencillo de parte de Nick Torres Carrera producida número 5 para él en la campaña Complicándose Job Broussard en esta séptima entrada Se impulsa el diestro Viene con el envío Es un contacto Es corto al jardín central Viene hacia adelante Kate Goddard Dice déjenme la mí Atrapa la pelota Vamos a ver Va a venir el tiro Lo van a cortar No, si lo cortó Kenis Vargas Evitando Que llegara la pelota Al pentágono Y aquí se está Empatando el juego Para batear 0 y 1 la cuenta Envío cuidado Le escupa el receptor Se le escapa Arcia El tiro hacia el Cacheres Hacia la receptor Y es malo Llega una carrera Y va a llegar otra Complicándose la batería De tecolotes de los Dolaredos Ahí con ese envío Descontrolado En primera instancia De parte de Joe Broussard Estaba corriendo Por la tercera Pedro Florimón Aquí le apuntamos El avance En el Wild Pitch Y se aventuraba El propio Eric Aibar Cuando aquí ese contacto Rudy Flores Profundo al jardín izquierdo La pelota Va viajando Va viajando Y esa pelota Se fue De cuadrangular Rudy Brandon Flores Responde Con su primer tablazo De la temporada 2022 A la banda Contraria Siendo zurdo Las cosas Se ponen Cuatro carreras Por tres Cuatro a tres El marcador Suelta El zurdo Arriba La pichada La base Por bolas Y aquí Se emparejo El encuentro De caballito También vale Le apuntamos La séptima Producida Del año Los senderos Congestionados Hay dos outs Suelta Lanzamiento Arriba La base Por bolas Ahí viene Anotando Francisco Arcia Carrera Producida Para Kenis Vargas Así las cosas Se complicó Todo mundo Por parte De Unión Laguna Y aquí está La pizarra Parcial Línea Por tercera El lance De Josh Rodríguez En terreno De foul Ahí está El hombre Delante Sala Esta jugada Hay que verla Hay que observarla Una Y otra Y otra vez En ese lance Por parte De Solarte La línea Ahora Fue al 5 Torres ante Torres Suelta el zurdo Lanzamiento Aquí parece Que se puede acabar El juego De pelota El elevado Por el jardín Derecho A la busca Alonso Harris Atrapa La pelota Y llegó El que faltaba Llegó El 27 Se acabó Este juego Se acabó La historia Pecolotes De los Dolaredos Gana Al son De 5 Carreras Por 4 Por el otro Gracias Gracias Gracias.